La tarde, espera, no entenderías mis mañanas si te cubieras Y hasta el grandito que es amor, me lo quisieras Me adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más De bonitas y demás Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!